Si me tiemblan las manos los ojos al caminar Si no aguanta mi cuerpo cansado de tanto llorar Si me duelen los días las horas de soportar Mi carcasa dolida y torpida con solo despertar Si mi mente balbucea que me gira la cabeza y sigo en pie Que se me rompen las uñas y me escuesten las heridas cada golpe Si para seguir cantando agarrado a las seis cuerdas contra un muro Si me falta el aire y con mi último respiro Voy a arrancar el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías pa' cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría pa' cantarte Que mi vida no vale la pena me dio compás Y que mi alma solo suena pa' cantar otra más Si mi voz tan partida se raja con fuego en la garganta Que mi alma cascada de mienta con un sueño que me empuja Si mis alas no llegan tan alto como en tiempos de odio Que se cae el espanto y su difunto silencio Si me late el corazón para más clavarse como espina en mi razón Que me quedo quemando quieto como ardiendo de una daga puñalando Si mi sangre es veneno y mi cuerpo como ajeno cuando canto Si vagabunde a mi mente y ya no veo claramente Me arrancaré el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías pa' cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría pa' cantarte Que mi vida no vale la pena me dio compás Y que mi alma solo suena pa' cantar otra más Yo cantaré, cantaré con mi alma Yo cantaré alto con lo poco que me queda Yo cantaré, cantaré hasta el alba Y que amanezca el sol cuando el silencio me mate y mi voz que derrota Me arrancaré el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías pa' cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría pa' cantarte Me arrancaré el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías pa' cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría Que mi vida no vale la pena me dio compás Y que mi alma solo suena Que mi vida no vale la pena me dio compás Y que mi alma solo suena pa' cantar otra más Y que mi alma solo suena pa' cantar otra más Y que mi alma solo suena pa' cantarte Y que mi alma solo suena pa' cantarte